Bueno, pues un año más nos reunimos este 25 de noviembre, Día Internacional, para la eliminación de la violencia contra las mujeres. De hecho, la violencia contra las mujeres es la expresión más dura y la expresión más dura, como digo, de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y este gobierno, que se declaró desde el minuto uno un gobierno feminista, lleva como bandera la igualdad. Desde luego, la eliminación de la violencia machista es uno de los objetivos de este gobierno. Bueno, en una sociedad democrática no cabe la violencia, y menos todavía la violencia contra las mujeres. Por eso tenemos que seguir trabajando, haciéndolo día a día, y más cuando vemos determinados discursos que niegan la violencia contra las mujeres y que además no quieren seguir avanzando en derechos, sino todo lo contrario, y lo estamos viendo en otras comunidades, retroceder y recortar los derechos que tantos años nos ha costado conseguir para las mujeres. Yo sí que quiero agradecer el compromiso del conjunto del gobierno de Navarra, de las formaciones políticas que lo sustentan. Agradecer también al INAI y a la mayoría social de Navarra por creer en esta lucha, en la lucha más igualitaria, más justa y más democrática. La sociedad civil Navarra nos acompaña en esta reivindicación para generar una sociedad más justa y más igualitaria entre hombres y mujeres. Bueno, este año la campaña que lanzamos desde el gobierno se centra sobre todo en las violencias sexuales, que además afectan a las mujeres a lo largo de toda su vida, y la campaña pone además el consentimiento en el centro de la cuestión. Y quiero reiterar también las principales acciones políticas que vamos a tomar como gobierno a lo largo de la legislatura en materia de igualdad. Seguir trabajando en materia de prevención, con especial atención en menores, seguir con el plan estratégico de igualdad, la puesta en marcha del centro integral a las violencias sexuales, que lo inauguraremos yo creo que a principios del año que viene. También el año que viene por primera vez dispondremos de ayudas económicas para los huérfanos y huérfanas que también son víctimas de la violencia machista. Actualizaremos también el protocolo de mutilación genital y aprobaremos también el protocolo de matrimonios forzosos. Sigamos adelante en la tarea, desde el convencimiento de que la igualdad debe ser un pilar de toda sociedad democrática.